Bueno, en basura sí se recogieron como dos toneladas, basura, basura, ¿verdad?, y una tonelada que fue de reciclaje. Esto fue lo que recogió la Municipalidad de Pérez Celedón tras el desfile del Festival Luzes del Valle, pero también se suman desechos después de la iluminación, noche cultural, tope nocturno y la carrera. De acuerdo con Jane Mora, encargada del proceso de ambiente, la intención era evitar que la ciudad amaneciera llena de desechos y por ello se trabajó de lleno para evitarlo. Con el manejo de los residuos sólidos en el Festival de las Luces y en todas las actividades que ya han transcurrido, creo que hemos tenido un buen manejo porque a pesar de que la gente responde, todavía nos falta un poquitito más, se tuvo un acompañamiento de los mismos compañeros de aseo de vías y de recolección y se pudo tener todo limpio después de la actividad, o sea que no quedara ese desastre después de que ya terminara el desfile, pues se pudo lograr que todo quedara bien limpio y sí pudimos recuperar bastantes botellas plásticas y algunas latas de aluminio. Aún está pendiente la actividad de Quédese en PZ, por lo que hacen un llamado a la población a no botar basura en las calles.